Pues ya está, ahí está el sonido, pues ahí está el sonido de la poderosa. Vamos a ver. Es una voz de válvulas. Es una voz de válvulas. Están las fallando un poquito. Este es el PS que le llaman. Está guardada. No ha habido feria para moverla. Ya que haga billetes. Le puse la transmisión nueva. No, le puse el... Se llama... El clutch. Y oso olillo. Aunque no lo crean. Nada más que no tenía video soya. Hace rato ya. Pero no le ha movido desde entonces.